Bienvenidos a la pirámide natural ascendible Bienvenidos a este, mi primer video en YouTube Soy Daniel, un loco apasionado que tiene como propósito en este mundo transformar vidas a través de los viajes Y es por ello que he creado este proyecto llamado Un Guía por Naturaleza Que tiene como propósito compartir con ustedes mi experiencia como guía por este bello país llamado Colombia En el video de hoy les quiero compartir mi experiencia como guía en Cerro Tusa La pirámide natural más alta del mundo Así que si estás planeando visitar esta montaña, quédate hasta el final del video Porque tomas una excelente decisión al documentarte previamente desde la experiencia de un guía Y no siendo más, ¡vamos allá! Lo primero que les quiero mostrar es el equipaje que yo como guía empaco para esta experiencia Así se ve de manera general todo lo que empaco para esta experiencia y vamos a verlo en detalle Iniciamos con la vestimenta, tenemos pantalón de senderismo, camiseta manga larga de Explorado Tenemos ropa de cambio para esto de la experiencia, zapatos de trekking, sandalias de cambio, una chaqueta impermeable Este cuello es súper práctico para protegernos el cuello de la radiación solar Acá tenemos nuestro moral de senderismo, puede ser de 10 a 15 litros aproximadamente Con impermeable y una regionalita que siempre utilizo para las experiencias Muy bien, seguimos por acá, tenemos el botiquín de primeros o corros en lugares remotos Radio teléfonos que utilizamos para esta experiencia Cubiertos no desechables Agua, mínimo 2 litros de agua por personas Una powerbank con su cable Y por último tenemos acá, cuerdas que utilizamos para los tramos de ascenso y son más difíciles de la montaña Guantes que les damos a los viajeros como protección personal Y por acá un detallito que se los muestro más adelante del video Y estamos listos, creo que esto es todo lo que necesito para esta experiencia Ya lo que es la alimentación, fiambre, snacks y demás Mañana nos lo entregan nuestros anfitriones Y si te gustaría conocer el checklist detallado para esta experiencia Lee la descripción del video que allí te lo dejo para que lo descargues Así que no siendo más, los invito entonces a que me acompañen a recibir a los viajeros de la experiencia de mañana Bien y ya estamos a tan punto clave con los viajeros listos para iniciar esa gran experiencia A una hora y media de Medellín se encuentra nuestro destino de hoy Donde nos estará esperando Dolly, nuestra anfitriona Para recargarnos con sus desayunos llenos de amor Entregamos los almuerzos a los exploradores Damos la bienvenida, nos presentamos y compartimos los propósitos de viaje Es como un reto, desde hace rato hemos querido venir a hacerlo Y bueno, esta es la oportunidad Y es que esta montaña es muy particular Porque generalmente quienes lo visitan lo hacen con una intención personal muy clara Bien sea autosuperación, un reto personal, un duelo, liberarse del estrés laboral, soltar cargas, entre otras Así que una vez conozco la intención de cada persona Iniciamos esa gran aventura Visitando lo que será nuestro primer spot El altar de ofrendas Y aunque no hay certeza de que allí se hicieron sacrificios humanos Lo que sí podemos decir es que es una roca muy particular en forma de altar con nueve escalones Utilizado por la comunidad indígena cenufaná Para realizar rituales de adoración y ofrenda a la diosa de los espejos Bien, ya por acá en la montaña Atrás la diosa de los espejos Y los viajeros que vienen para sentir la experiencia desde este lugar Con esa bella reina que nos está avisando desde atrás Y es que sobre la montaña hay un monolito que detalla el rostro de una mujer Que representa la madre naturaleza Muy bien, hasta aquí no hemos caminado realmente Lo que es el altar de ofrendas y la vista a la cara a la diosa están relativamente cerca Pero aquí ya todo cambia Iniciamos esta experiencia Serán alrededor de unos 7 kilómetros en total 3 horas aproximadamente de ascenso hasta la cima 1 hora de descanso en la cima Y otras 3 horas de descanso hasta la carretera Después de haber caminado varios metros Llegamos a la Piedra del Eco Un portal de la montaña donde pedimos permiso Y agradecemos nuestra presencia Y es que este lugar es muy particular Porque acá los viajeros tienen un espacio de intimar con la montaña Para pedir permiso Para conectar con su divinidad en la que cada uno crea Y prepararse para el reto que les viene Llegamos a la base Entregamos los guantes Y damos las instrucciones a los viajeros Y las precauciones a tener en esta montaña Que sí que se deben de tener en cuenta E interpretamos un poco del por qué Se llama Cerro Tusa Que por cierto, ¿saben por qué se llama Cerro Tusa? ¿Será por la Tusa del amor? ¿La de la mazorca? ¿O la de Karol G? ¿Qué creen ustedes? Déjenmelos a ver en los comentarios Y al final del video les cuento la razón Es decir, ¿qué cuánto es nivel? 560 metros ¿Bien? Eso es lo que vamos a entender Desnivel positivo Ustedes cada vez que se estén viendo una roca Van a decir ¡Roca! ¡Roca! ¿Listo? ¡Duro! ¿Cómo anda aquí? ¡Roca! ¡Roca! ¿Listo? Y por favor, no se van a poner a buscar la roca Si escucha, roca, roca Simplemente lo que va a hacer es cubrirse su cara En mi experiencia como guía Puedo afirmar que al principio Las personas suelen dudar mucho de sí mismas Su mente se vuelve un mar de pensamientos La radiación solar se hace fuerte y agota Y más de una vez Las personas consideran desistir ¿Qué tal vas? Muy bien Súper bien Pero es allí Cuando la voz de aliento de un guía Y el ejemplo de alguien que ya lo logró Sirve como impulso y motivación Para llevarnos a todos a la cima de la montaña Estamos en las últimas De la tercera parte Ya estamos en la cuarta Que es la pared Ya atrás vienen más viajeros Esta parte ya se hace mucho más exigente ¿Qué persona? Excelente Y ya allá arriba Ya casi llegamos a la cima Y ya vamos llegando a la cima Acá Ya viajeros Que han coronado ¡Ey! ¡Excelente! Acá ya vienen las viajeras Explóralo ¡Ánimo mujeres! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Muy puta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me lograste! ¡Acá! ¡Acá! Como toda montaña en la vida Ascenderla no será fácil Pero la vista desde su cima Será una grata recompensa Pareciese que estuviéramos sobre las nubes Y nuestro espíritu más cerca del cielo En este momento Es algo de lo más especial La idea es entonces premiar Todo ese esfuerzo que ustedes tuvieron Donde durante este ascenso Claudia en especial Un aplauso para ella Que finalmente cada uno Vivió su propia cima Claudia fue un gran ejemplo de ello Y bueno Lo lindo es que llegamos todos acá Sanos y salvos Ahora vamos a la mitad del recorrido Tenemos que regresar La experiencia de abono termina Y termina cuando lleguemos a casa Pero por haber llegado hasta acá Hasta la cima De parte del equipo Explóralo Les tenemos las medallas Del reto Y es así Como después de un merecido descanso Llega el momento de descender Y una nueva aventura A los exploradores Habrá de sorprender Si la subida les pareció compleja La bajada ¿Qué tal está la bajada? Terrible Como niños En conexión con nuestro cuerpo Y movimiento natural Nos desplazamos por la montaña Experimentando emoción Y adrenalina Y uno que otro Responde en la cadera Es que acá no termina la experiencia Seguimos bajando ya Por otro de los caminos De la montaña Llegamos Llegamos Gracias Y allá abajo Nuestro conductor Estrella Juan David Bueno El Gator Excelente Y hemos llegado Al final De este video Gracias Gracias Por haber llegado Hasta aquí Espero De todo corazón Que lo hayas disfrutado Y bueno Sé que te estoy Debiendo un dato La razón De la palabra Tusa De Cerro Tusa Es por El raquis Del maíz O la tusa De la mazorca Y hasta aquí este video No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cada que suba Un nuevo video Hasta la próxima Exploradores ¡Gracias!